sin poner en riesgo a los rescatistas. Por último, señor presidente, informa usted que la fuerza de tarea en este momento aquí en la mina de Pinavete somos 557 elementos desplegados y 70 vehículos terrestres. Cabe resaltar que de los cuales 357 elementos son del gobierno de México, de los cuales 230 son de la Sedena, 32 de la Guardia Nacional, 70 de la Comisión Federal de Electricidad y los demás son compañeros de la Conagua, del IMSS, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo y de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Estamos trabajando día y noche, señor, toda la noche y el día. Hay un bombeo permanente de la extracción del agua de estas minas. Esperemos que el día de mañana tengamos mejores noticias para todos ustedes.